¿Está pidiendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los perceptores de la renta mínima que declaren sus insuficientes promendicidad? Gracias, señoría. Señora consejera, su turno de palabra. Muchas gracias, presidenta. Señoría, le agradezco que me formule esta pregunta porque me permite aclarar una cuestión de la que, además, se han hecho eco algunos medios de comunicación. Señor Camargo, el Gobierno regional no está pidiendo a los perceptores de renta mínima de inserción que declaren los ingresos que puedan percibir por el ejercicio de la mendicidad. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Camargo, su turno de réplica. Señora consejera, tienen ustedes un problema con la gente humilde, tienen ustedes un problema con la gente que está en situación de pobreza y lo tienen a pesar de ser un Gobierno que la genera día a día. Es decir, ustedes generan la pobreza, pero luego tienen un problema con los pobres y con las pobres. En lugar de darles facilidades para que puedan percibir una ayuda, que es una ayuda ya raquítica, con la que es muy difícil llegar a fin de mes, con la que no se puede pagar el alquiler, pagar el vestido, pagar la comida, en lugar de hacer eso, ustedes les ponen trabas y más trabas y más trabas. Y ahora nos enteramos, efectivamente, de que también les están solicitando declaraciones juradas para que aquellos que se dedican a comprar chatarra, aquellos que tocan con algún instrumento para conseguir ingresos, porque con 400 euros no se puede vivir, a esas personas ustedes también les están pidiendo declaraciones juradas para que digan qué ingresos perciben y así luego descontárselos de la renta mínima. Ustedes aplican a las personas que están en esta situación la presunción de culpabilidad, es decir, creen que son culpables simplemente por el hecho de no tener ingresos y por haber llegado a una situación que es una situación muy grave en la Comunidad de Madrid, porque solo 30.000 personas perciben la renta mínima, a pesar de que hay más de 140.000 personas en pobreza severa en esta comunidad. Es decir, la renta mínima ni siquiera llega a cubrir las necesidades básicas de la mayoría de la gente que está en esta situación. Ustedes han endurecido los requisitos para percibir la renta mínima, y esto no me lo invento, son datos estadísticos. Del 2017 han aumentado las suspensiones cautelares en un 70% en la Comunidad de Madrid. Más de 6.000 personas y perceptores de la renta mínima han sido suspendidos cautelarmente porque ustedes han endurecido los requisitos. ¿Y por qué los endurecen? Los endurecen porque creen que está subiendo demasiado el presupuesto. ¿Por qué sube el presupuesto? Porque hay pobreza en la Comunidad de Madrid, porque la gente se entera de una forma u otra de que hay esta prestación, la solicita, como es una prestación objetiva, de momento, porque sus ideas para cambiar la ley de renta mínima son muy preocupantes, de momento es una percepción objetiva y, por tanto, no pueden negarla. Sube el presupuesto que hacen ustedes, endurecer los requisitos, pedir declaraciones juradas. Por cierto, declaraciones juradas que jamás les hemos visto pedir, por ejemplo, a los grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid. Nunca le han pedido una declaración jurada a Ana Patricia Botín de cuánto dinero estafa en Suiza, que no. Nunca le han pedido una declaración jurada al rey emérito que tiene cientos de millones de euros en Suiza y al que nunca le han pedido una declaración jurada. Se la piden a quien no tienen ingresos, a quien ganan 400 euros y a quien no puede ni siquiera llegar a fin de mes. Aquí se ven las características fundamentales de un gobierno como el del Partido Popular, que genera pobreza pero que luego no quiere pobres. Y, señores, señora consejera, hemos conocido algunas ideas sobre cuáles son sus planes para reformar la ley de renta mínima y son muy preocupantes. Ustedes quieren reducir la cuantía de la prestación y ustedes quieren vincularla a otras medidas y compromisos, como dicen, en algunas de las ideas que nos han pasado, que nosotros desde luego vamos a combatir porque el problema aquí, señora consejera, no es que haya pobres. El problema es que ustedes generan pobreza diario.